Potencia No dejaré que te marches aquí, ahora que estás a mi lado Me volveré a sufrir, por no cuidar tu amor He sufrido tanto, estando lejos de ti Que ahora que tú estás aquí, no dejaré que te marches jamás de mí Porque eres mi sol, porque eres mi amor, mi mejor canción Porque si no estás, yo no sé quién soy, eso siente mi corazón No, no te marches, quédate a mi lado Tú serás mi reina y otro esclavo No, no te marches, quédate a mi lado Tú serás mi reina y otro esclavo Oh, mi amor No dejaré que te marches de aquí, ahora que estás a mi lado No volveré a sufrir, por no cuidar tu amor No, no te marches, quédate a mi lado Tú serás mi reina y otro esclavo No, no te marches de aquí, ahora que estás a mi lado No, no te marches, quédate a mi lado Tú serás mi reina y otro esclavo Oh, mi amor Es parte del sabor